Cuida el error de Marán, cuida el error de Marán, hay chuta, trinquedos, penalti, penalti, claro, lo ha pitado, penalti, claro, y amarilla de Ramos Cuarta amarilla de Ramos en cinco jornadas de liga, es un calco de lo que pasó en Colombia Oye, está mal de la chola, penalti clarísimo Manolo, es curioso, pero el no haber hecho el cambio rápido que estáis comentando y tal, está el Madrid jugando con 10 durante 3-4 minutos, no sale el balón Y provoca desajustes, sí señor No hay cambio, y no hay cambio, desajustes Y en cinco minutos, dos llegadas claras Y dos caladas, una de Barán Tremenda Y otra vez Ramos, que estira las manos Pregunta Paco, ¿qué te hago? ¿Dentro o fuera del área? Metro y medio dentro, ¿no? No sé, pregunto, ¿eh? No, no, dentro, dentro Ah, no, no, metro y medio no, pero medio metro Por eso te pregunto Paco Ahora, de verdad que Ramos tiene un problema Pero espera un momento, pero González no me lo cuenta Porque va Bruno, va al capitán, va a ejecutar Kiko Casillas bajo palos Va a chutar Bruno, chuta Bruno ¡Qué golazo! Gol, 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 gol Gol a los Panenca Gol, 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 gol del Villarreal Gol A lo Bruno, 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 Bruno ¡Qué huevos, con qué clase! ¡Qué pelotas! Hay que tener para hacer eso en el Bernabéu Suave, suave que me estás matando Anotó por el medio de la portería Kiko Casillas volcó a la izquierda Bruno anota el primero Marca el capitán Marca el mejor del Villarreal Marcó Bruno Real Madrid 0 Villarreal 1 Primer gol de la noche en el Bernabéu Lo marca el Villarreal Lo marca Bruno Con plus ultra seguro Que tu coche no se quede sin el mejor seguro Si tienes un problema Lo rebasa a los talleres autoprestos Te lo devuelven reparado y limpio Lo mejor para tu coche Plus ultra seguro No sé si Ramos quiere ser portero en esta vida De verdad Es que el balón además iba altísimo Por cierto No hubiera ido ni a puerta Pero dos partidos seguidos Perdona, pago, descanso ¿Sabes al córner? ¡Qué rusca, qué banana! ¡Ramos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Paco el de las cagadas! ¡Paco el que hay que vender! ¡Paco Sergio Ramos! ¡El Camero! ¡Apunten y no se equivoquen! ¡Da igual lo que haga! ¡Este tío es historia del Madrid! ¡Gol de Sergio Ramos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Camero! ¡Gol, gol, gol! ¡Ahora ya hablamos del fallo de Varane! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del hombre que ganó con su gol la décima! ¡Que marcó en la undécima! ¡En el Mundialito! ¡En la Supercopa Europa! ¡Que juega de central! ¡Y que es historia del madridismo! ¡Marcó Ramos! ¡Pónganse en fila! ¡Y agóchense! ¡Marca el 4 del Madrid! ¡Marca Ramos! ¡Marca el Madrid! ¡Marca el 4 del Madrid!